¿Qué dice cómo suena? ¡Arriba! Se visten con promesas que no te van a cumplir Diciéndose entre ellos las cosas que hicieron mal Comentándose todos a final son siempre igual Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora en que veas este video o transmisión Nosotros somos la Intergaláctica Sonora Maciusare De Iztapalapa para el Universo Yo soy Patch, soy el que hace como que canta Yo soy Alex, soy el que hace como que toca el bajo Yo soy Dieter y toco la guitarra y el kazoo Y bueno, pues falta la mitad de la banda Pero aquí estamos en su representación Bueno, nosotros nos consideramos como una banda de ska mestizo Me gustaría usar la palabra mestizo Porque no hay un ska puro ya actualmente Como el que se tocaba en Jamaica en los 50 Es muy rara la banda que está tocando ese tipo de ska Nosotros estamos influenciados como buenos mexicanos Por un sinfín de géneros Y es lo que tratamos de incorporar un poquito al folclore De lo que hacemos Bueno, el nombre en sí es Obviamente es una referencia Han escuchado de las internacionales sonoras No sé Nosotros vamos más allá Nosotros cruzamos la galaxia Somos la intergaláctica sonora Maciusare No hay nada más mexicano que Maciusare Y puedes entenderlo como quieras Como el extraño enemigo que osa tocar tu tierra Y que tú queridamente lo vas a defender ¿Pero somos los malos, güey? No, no, no Nosotros defendemos Ah, ok, ok Sí, sí, sí Y por otro lado, bueno, pues es algo que suena bastante bien Así se llamaba el perro de Loco Valdés En un programa de comedia de antaño ¿Se llamaba la intergaláctica? No, Maciusare el perro Ah, ok ¿Entonces somos Jedi? Sí, para que tengamos problemas con derechos Sí, somos más allá de los Jedi Claro, sí, 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 sí No, no suban eso, por favor De ahí viene el nombre La intergaláctica sonora Maciusare Cumple en junio de 2020 un año en escenarios Y pues algún poquito más de tiempo ensayando Añitos más Bueno, estamos todavía como maquilando Las primeras producciones Las primeras demos Tratando de buscar escenarios Donde empezar a darnos a conocer Entonces todavía vamos como en esa etapa de las bandas Donde van iniciando Donde tratamos todavía de establecer nuestra línea Entonces, pues más o menos va por ahí la onda Pero que vayamos iniciando no quiere decir que toquemos mal Tocamos bien chido La neta, tocamos bien chido Yo creo que tocamos con el alma y es lo importante Es lo que hacemos Lo que hacemos, lo hacemos con amor Van a divertirse La neta, pueden esperar mucha diversión No se van a arrepentir Lo más importante, les va a gustar Van a querer más Va a haber mucho desmadre Mucho, mucho desmadre La idea es que se diviertan Que brinquen Que griten Que hagan catarsis de todo lo que tengan Es la idea, ¿no? De la buena música Un poquito de ska O un bastantito de ska Y mucho desmadre, sobre todo Creo que la energía es lo que nos caracteriza Creo que lo que hacemos, lo hacemos con tanto cariño y pasión Que nos desbordamos Entonces, pues esperamos que se contagien un ratito Nuestras redes sociales Instagram lo tenemos como Sonora Maciosare Maciosare con doble S Tenemos Facebook como La Intergaláctica Sonora Maciosare con doble S Y tenemos Twitter como Y Maciosare con doble S Bueno, a todos los que están viendo esto Los invitamos el 15 de febrero en La Calaca Para el Rockin' Love Donde vamos a estar con mucho gusto participando Junto con otras bandas que también son buenísimas Y pues queremos verlos ahí un ratito con nosotros Invocando al Muerto de la Tapa Roja ¡Soy un conejo! ¿Vamos a tocar esa rola? No Promesa